En 1999 se celebró en Budapest, Hungría, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. En el año 2001, como una forma de recordar y renovar ese compromiso a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Es importante señalar que la ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Por ello, se busca a través de este día que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y a garantizar la paz, estableciendo como prioridad enfocar las herramientas para atender las necesidades humanas, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la enseñanza científica y colocarla al servicio de la armonía y la solución de conflictos. Gracias. 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 Gracias.